de ti de una mirada congelada que se suele rendir ante ti de una montaña de recuerdos que no va a arreglar de ser más y más y vamos a meter cada puerto para desaparecer y pensar en el caja si es contigo a donde me da igual y yo te quiero, te quiero ya donde se sirven los palabras si es contigo a donde me da igual y yo te quiero solo yo descubro tu mañana te quiero la vida a tu lado es una fiesta que es marjada en tu vida apuestra el sol y en tus manos el calor para andar y yo te quiero, te quiero esa es mi única verdad mi vida está lleno te quiero mi vida a tu lado es una fiesta que es marjada me da igual la vida a tu lado es una fiesta que es marjada tu casa porque si es contigo a donde me da igual y yo te quiero la vida a tu lado es una fiesta que es marjada ¡Gracias! 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 ¡Vamos sin ti! ¡Muchas gracias! Y bueno, esta canción de fondo yo estoy segura que mucha gente de aquí ya la conoce Y los que no, ya van a cantar igualmente porque vamos a hacer un pequeño ensayo Pero primero tengo que decir que está incluida en este disco que está aquí, que se llama Buen Viajes La cruzada del marinero, recuerda si tampoco hay un portero, puedes entrar con tus maqueros Si llevas con gatas las penas en el cuello, suena Springsteen, suena Mordidán Contando historias que sabes que no se olvidan Despidiendo las páginas vacías que habían hablado, el diario de tu vida En la cruzada del marinero, los grisos nunca fueron los más buenos Pero a que van de tipos duros, aquí suelen llorar La cruzada del marinero, los grisos nunca fueron los más buenos Y bueno, si no, ya van de un portero, no se olvidan La cruzada del marinero, no se olvidan ¡No mueras el color! La, 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 la La luz a la marina, los sueños se repiten aunque quiero Y digo al escucharte que lo que me eslobo, mi brazo de cielo A aquella vista que no visara, si no llegara, más lejos no será Esa idea que no quieres decir, si es a ti nunca aquí ¿Dónde está el mar? En la pasada del mar y lleno, las chicas se desplazan, vencen las vueltas Pero aunque se hagan de volar, la salida no queda En la pasada del mar y lleno, no hay tiempo pasando, se acuerde Están cruzando entre los escarros, encontrando tu unidad En la pasada del mar y lleno, las chicas se desplazan, vencen las vueltas En la pasada del mar y lleno, las chicas se desplazan, vencen las vueltas Las escuches No escucho nada No estoy solo ahora La última, muy fuerte Muchas gracias Yo creo que ya está en la pasada Siempre duro Contente contigo Uno Uno Dos Uno Dos Dos Tengo una mala noticia Tus Dos Tengo una mala noticia Y Tengo una mala noticia Tengo una mala noticia Tiene un pal mañada Tengo una mala noticia Y Y Tengo una mala noticia que me buscaste y nada, nada de esto que soy yo y esto fue el mejor nada fue el mejor nada de esto fue el mejor nada fue el mejor no se doy no se lique para bien o para el mar no fallé cuando me diste tú y tú no quisiste fallar la tendría la diferencia entre el pueblo y el sal quien te pica y quien se entrega y nada, nada de esto nada de esto fue el mejor nada fue el mejor nada de esto fue el mejor nada fue el mejor guitarra te digo una mala potencia que no fue de la salida No quería que nos pasara, y tú y tú, lo dejaste pasar No quiero que me perdones, y no me pidas perdón No me olvides que me buscaste, y nada, nada de esto Nada de esto puedo, nada de esto puedo Nada de esto puedo, los errores no se dijeron Para vieron, para aguantar, los padres cuando viviste Y tú, y tú No quisiste fallar, aprendí la diferencia El huevo y el azar, se vieron comida y se nega Y nada de esto, nada de esto puedo Nada de esto puedo, nada de esto puedo Nada de esto puedo, nada de esto puedo No se escucha No se escucha Y nada de esto fue un error No se escucha Fue un error ¡Muchas gracias! 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 ¡Más fuerte! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Nos quedamos dormidos Nos quedamos un instante, no es suficiente para ganar Despertamos la regla como antes, buscamos los años a nuestro alrededor Y vivimos para ganar la regla como antes, cada una falla nos dejó Este año es demasiado tarde, ese fue nuestro grande amor Mientenme, me vas a escribir Mientenme, me quédeme Mientenme, me vas a escribir Mientenme, me quédeme ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Durante tanto tiempo, esta de la más en oscaso No dejamos atrás todo lo nuestro Es una luz quebró el dolor Y nos creemos que el cuerpo era una mentira Y te lo pone la voz Y nos creemos que la fuerza se pida Y te lo pone la vida Y te lo pone Mami, me haces nivel Mami, me haces nivel Mami, me haces nivel Mami, me, 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 me ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Un corazón, un buen que va a vivir No, 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 ya estará La historia será cuando no te voy a vivir Con las palabras, con las palabras, papá In the world Muchas gracias.